Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un caso complicado, serio, duro y que tenemos que sacar a la luz para que se arregle. Se trata de Carlos Tatay, escuchad esto. Y desde aquí intento también transmitir a las federaciones que, por favor, que el problema lo he tenido yo, he tenido una caída, estoy en silla de ruedas y ni así, ni se inmutan, ni hacen un gesto de vamos a buscar soluciones. No, es que no nos cogen el teléfono, no podemos contactar con nadie, con absolutamente nadie. El testimonio de Carlos Tatay lo grabé ayer, es importante saber esto porque él lo cuenta del tirón todo lo que ha pasado, pero luego me he tomado un día más para hablar con las federaciones, la española y la valenciana de motociclismo, y con su abogado, de manera que podáis tener una versión completa y una visión completa del asunto. Si hay un día importante para dar a like a este canal y suscribirse, es hoy, para que YouTube entienda que este tema es importante y lo ponga alto y lo muestre a cuanta más gente mejor. Así que, por favor, dadle a like ya. Vamos a escuchar, en principio, lo primero, el testimonio de Tatay. Yo me caigo el 2 de julio y directamente me trasladan al hospital, y entonces empiezan las llamadas a la federación de mi padre. Mi hijo ha tenido un accidente, necesitamos a la federación, obviamente, a los seguros, para que se pongan en contacto, en este caso, con el primer hospital, que es el hospital de Faro, para que hagan temas de seguro, se pongan en contacto para que me puedan operar, para que pueda estar hospitalizado allí y esté todo cubierto, como es de normal, como un ingreso normal, dijéramos. Cuando esto ocurre, nosotros llamamos a la federación y mi padre les llama y les dice que todo lo que necesitemos, que no hay ningún problema, tanto a la valenciana como a la federación española, y continuamos ahí. Se ponen en contacto en el hospital, ellos hacen sus labores entre seguros, y el problema viene cuando yo necesito ser repatriado a España. Que mi jefe, Edu Perales, en este caso, tuvo que poner el dinero, porque estábamos retrasando todo mucho, en este caso con la federación internacional, pero en este caso sí que es una cosa diferente, pagó Edu el avión medicalizado, y cuando llegamos a Toledo, una vez me repatrian a España, se tiene que hacer cargo a la federación española. Es aquí donde viene el problema. ¿Qué pasa? Que al tener un accidente en carrera, los seguros, este año, entró en vigor el 1 de enero del 2023, entró en vigor una nueva ley, que equivale, o sea, dijéramos que el seguro deportivo que tenemos, lo igualan y copian el automovilístico, y dijéramos que lo evolucionan ese seguro. ¿Qué pasa? Que la federación no ha actualizado su seguro, y sigue con el seguro de 1994. ¿Cuál es el problema del seguro del 94? Que al tener, tiene varias normas, pero una de ellas es, una, la cantidad económica que te cubren, y dos, que si te caes en carrera, con esta nueva ley, se considera accidente de tráfico. Por lo tanto, lo que conlleva un accidente de tráfico es, muchísimas cosas detrás, que los seguros, al no tenerlo actualizado, están cagados, porque la federación no lo puede cubrir, y el seguro les dice que, claro, no lo han actualizado. O sea, entiendo que es, hasta el 94, hasta el 24, hasta, ¿en qué año estamos? En el 23, ¿no? Sí. La ley es del 23, la nueva. Del 1 de enero del 2023. Vale, hasta el 93, tú tenías una cobertura de seguro, conforme a lo que te pasaba en pista, bueno, tenías una cobertura X, y en el 23, lo que dicen es, oye, esa cobertura tiene que ser igual que la de un accidente de tráfico, porque es mayor, ¿no? Es mayor, y después también tiene, o sea, se iguala el seguro, dijéramos que el de motociclismo, lo que es el seguro deportivo anual, que se hace en motociclismo, estaba por debajo del automovilístico. Entonces, ¿qué hacen? Sale una nueva norma, peleada con gran peso por la Fundación Lucas de Ulacia, y esta nueva norma obliga al seguro de motociclismo a simplemente actualizarlo y que sea igual en condiciones que el automovilístico, porque al final el riesgo está ahí. ¿Qué pasa? Que la federación, en este caso, la federación española, tiene su seguro deportivo reglamentario de 1994, al entrar el 30 de diciembre en vigor y tenerse que poner en funcionamiento el 1 de enero esta nueva ley, la federación no actualiza su seguro y continúa con el de 1994. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre mi accidente, por desgracia, por mi tipo de lesión y por la gravedad y por la necesidad hospitalaria que tengo, supera el límite de ese seguro de 1994, entonces la federación no nos contesta. ¿Por qué? Porque su seguro no está adaptado para esto cuando sí lo tendría que estar. ¿Vosotros creéis que no os contestan por esta razón, pero tenéis la esperanza de que os vayan a contestar? Tienen que contestar. Quiero decirte, he tenido un accidente, tengo todo en regla, he pagado tres licencias anuales, la federación valenciana, la española, la mundial que en este caso sí que ha cubierto lo que tenía que cubrir y claro, sabemos que es un deporte de riesgo y cuando pasan estas cosas tengo que transmitir ese mensaje y me siento con la obligación porque al final no solo estaba yo compitiendo, hay muchísimos españoles hoy en día que tengan, los que tienen la licencia española, que son todos, absolutamente todos los españoles, están con este seguro de 1994 y la federación no actualiza nada. ¿En el hospital os han reclamado ya algún pago? ¿Os han dicho, oye, esta factura hay que pagarla? ¿Quién se hace cargos? Empieza, porque sí que el Consejo Superior de Deportes, la federación valenciana en un principio se denunciaba en la federación valenciana, porque en mi caso es, tú te sacas la licencia valenciana pero te la homologa la federación española, entonces tienes esa federación española ahí. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre mi accidente, el Consejo Superior de Deportes empiezan a denunciarse la valenciana a la española y la española a la valenciana y yo en Portugal. Entonces el Consejo Superior de Deportes los sienta, entre ellos Víctor Francos, y les dice, vamos a ver, está muy bien que os denunciéis, pero necesitamos una solución. Entonces ponen un pequeño abono en el hospital de Toledo para que yo pueda ser trasladado, y ponen ese pequeño abono y van viendo. ¿Qué pasa? Que se van viendo. Hace apenas una semana, nos dieron un aviso hace dos semanas que se acababa el presupuesto y esta semana nos han vuelto a llamar que hay facturas pendientes, facturas por pagar, mis padres llorando porque al final esto se puede aguantar, pero llega un punto donde seguramente si no pagan nos tendríamos que ir de aquí y yo me estoy recuperando. Entonces es duro, es duro porque la situación, una situación con una lesión medular no es bonita y tener que estar pasando por esto, adaptándome a mi nueva vida, mientras veo que los primeros que me llamaron en 2019, la Federación Valenciana y la Federación Española, fueron los primeros, los primerísimos en llamarme para hacerse una foto conmigo cuando gané la Red Bull Rugby Cup y cuando fui subcampeón del Mundo Junior y que ahora me dejen tirado de esta manera, es que me duele mucho, me duele porque es que conozco a toda la Federación, conozco a todo el mundo y no me lo esperaba. ¿Has llegado tú a hacer una llamada personal? No, no, porque no, hasta hace, ya te digo, apenas cuando hicimos la entrevista yo no sabía nada de esto, pero sí que hubo un momento que mi padre en la puerta del despacho del director médico estaba llorando y le dije, mira papá, tienes que contarme qué está pasando porque no podemos estar así. ¿Tu abogado qué te dice? Mi abogado me dice que es hora de lanzarlo, porque ya ha pasado a Burofax, por lo tanto carta certificada, y tampoco nos contestan. No hay manera, ni por teléfono, ni por mail, ni de buenas maneras, ni de malas maneras, ni, oye, que no, que es urgente, que necesitamos una solución, necesitamos algo, algo, porque el hospital está sin pagar y yo por ley debo estar cubierto. Y además en mi situación no es bonito para unos padres que tu hijo se haya quedado en silla de ruedas, que se está recuperando aquí y que te llamen del despacho, el director, ya tienen los pones bastantes aguantando todo esto, que encima es duro, es duro. Sería el turno ahora de que hablase la Federación Española de Motociclismo. No ha querido grabar la entrevista, pero yo sí he tenido la oportunidad de hablar telefónicamente con Manuel Casado, que es su presidente, y amablemente me ha explicado todos los pormenores, me ha dado su versión, me ha dicho que la puedo contar, pero que él prefería no entrar en una entrevista para no hacer ruido en este caso. Lo que me explica a él es que todo lo que le ocurre a Carlos Tatay en Portugal, tanto la operación en el hospital de Faro como el traslado de un avión medicalizado como el ingreso en Toledo, está cubierto por la póliza del seguro que está dentro de la licencia federativa de la española que tiene Carlos Tatay. El problema que tenemos ahora con el piloto en el hospital para la Federación Española de Motociclismo reside en que es la valenciana quien tiene que hacerse cargo, porque las pólizas de seguro están contratadas con las federaciones autonómicas. Por lo tanto, la licencia de piloto de Carlos Tatay con la valenciana es la que tiene que estar referida a un seguro y la que tiene que hacerse cargo de este asunto. El presidente de la española también me ha dicho que hubo un ingreso de 30.000 euros a cuenta de las primeras atenciones a Carlos Tatay en el hospital de Toledo, confirmado por todas las partes. Pero lo que nos ocupa ahora, que es quién paga las facturas de este hospital, la española dice que tenemos que hablar con la valenciana. El presidente de la Federación Valenciana de Motociclismo, con el que sí he hablado y con el que sí ha querido grabar la entrevista, José Luis Berenguer, esas explicaciones están a continuación. Me gustaría saber, por vuestra parte, por parte de la federación, cuál es la situación y qué es lo que se está haciendo con el piloto. Es decir, si la cobertura es total, si estáis al tanto del asunto, ¿en qué momento estáis en la federación con Carlos Tatay ahora mismo? Bueno, yo no pienso que ninguna federación, ni la valenciana, ni ninguna otra autonómica, en una situación de esta, en mi niña, para ningún lado. Y yo, personalmente, aunque no tengo los datos exactamente de lo que ha ido ocurriendo durante este tiempo, porque, como bien has dicho, acabo de llegar a este cargo, tengo que decir que la Federación Valenciana lo que haga falta por el señor Tatay y por cualquier otro deportista, por el señor Tatay, específicamente, además lo conozco es una bellísima persona y, vamos, no existe otra fórmula que darle todas las cobertivas que tengamos y, posiblemente, alguna que no tengamos, porque, realmente, el problema puede erradicar en que todas las federaciones, no las de motociclismo, sino absolutamente todas las federaciones deportivas, se han encontrado con un cambio de legislatura deportiva este 1 de enero que nos puede pillar un poco fuera de juego, pero, realmente, lo que es la compañía de seguros tiene el parte en marcha desde que lo solicitaron y, vamos, yo no creo que haya ningún problema. Otra cosa, creo yo, y estoy haciendo un poco de análisis, que a lo mejor no sé si debo hacerlo o no, tiene que ver con que esté en un centro no concertado por las compañías de seguros, normalmente, a ser un centro de la seguridad social. ¿El seguro que tenéis contratado en la Federación Valenciana para estos casos cubre la totalidad de la recuperación de Carlos Tatay en Toledo? A ver, el seguro que tiene concertado la Federación Valenciana es exactamente el mismo seguro que tienen todas las federaciones deportivas. Se basaban en el Real Decreto de 1993 con las coberturas que tenían en ese momento. Estas coberturas son las que tenemos. Es, por ejemplo, totalmente ilimitado, totalmente ilimitado en asistencia médica durante 18 meses en centro concertado, que puede ser, como te he dicho, haciendo un análisis que no sé si va por ahí, que podría ser el problema que tenemos. ¿Por qué? Porque, al final, lo que te he dicho, se irían directamente al mejor sitio o mejor referencia que tuvieran en ese momento ellos. ¿Podemos estar en el caso de que el seguro que atendía las necesidades del 93 ahora no cubra lo que especifica la ley a partir del 23? Vamos, seguro. Claro, claro. O sea, este va a ser el gran hándicap. Si esto ocurre antes, el seguro que existiera este y la ley decía que era este, en el 1 de enero, para las federaciones de motociclismo. Porque otro de los problemas que hay, por eso te he dicho que un día si quieres hablamos de deporte. Porque todo se legisla en función del fútbol. El fútbol, su jornada, sus temporadas son a mitad de año. El motociclismo es de enero a diciembre. Entonces, si tú me sacas una ley y es 1 de enero, pues no lo vamos a tener. Pero es que los que han empezado a mitad de temporada anterior, tampoco lo tienen. Quiero decir, el rugby, el fútbol, el baloncesto. Claro que esas coberturas han cambiado. Realmente se le olvida que las federaciones no son ni más ni menos que asociaciones de deportistas, de entidades deportivas, la de club, y de cargos oficiales. O sea, de árbitros. No somos más que eso, en líneas generales. Y eso significa que yo no pago las coberturas del seguro. Las paga el deportista. O sea, eso de no, que se fastidien las federaciones, que den más coberturas y ya está. No, no está. Porque si tú pones unas coberturas, como dice la nueva ley, con una redacción que yo no voy a valorar, pero dice como poco se cubrirán, la frase es como poco, en vez de decir los mínimos, será de tal índole. Y el como poco ese resulta que nos están comparando supuestamente con un tercero en un coche. Hombre, va a tener que pagar un deportista. Nosotros hemos pedido presupuesto a la compañía y no nos quieren presupuestar para prepararnos para el año que viene porque la vida va a continuar, el deporte tiene que continuar. ¿Y quién paga eso? El deportista, cuando lo tenga que pagar el deportista, ¿cómo lo va a pagar? Esta es un poco, porque no lo paga la federación, lo paga el deportista incluido en su licencia deportiva. Con todo lo que nos están contando, empieza a estar claro el panorama. Hay unas pólizas de seguro que no se han actualizado según la ley y que no cubren los gastos de Carlos Tatay, en este caso, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Voy a hacer un inciso para deciros que los gastos de este hospital corren a cuenta de seguros, no corren a cuenta de seguridad social. Es importante porque la pregunta lógica sería, bueno, ¿y para qué está la seguridad social? Esto estaría cubierto, ¿no? Pero no, no está cubierto. La realidad es que son los seguros los que tienen que hacer frente a las facturas de este hospital. Nos queda por hablar con el abogado de Carlos Tatay, con Jaime Machado. Él nos pone un poco otra vez el panorama de lo que tenemos delante y, tristemente, creo que si no hay un acuerdo pronto, tendrán que ir a vía judicial. Pero, escuchemos al abogado y saquemos conclusiones al final de sus respuestas. Yo me he puesto en contacto con la Federación Valenciana de Motociclismo al objeto de que me indicasen cuáles eran las pólizas de seguros que tenían suscritas para iniciar los trámites con la correspondiente compañía de seguros. Y de la Federación Valenciana, sus servicios jurídicos me contestan que en este siniestro ellos no tienen digamos responsabilidad en principio porque ha sido una el accidente se ha producido en una prueba de carácter internacional agendada por la Real Federación Española de Motociclismo y por lo tanto ellos entienden que no tienen responsabilidad en este asunto y me remiten me remiten a la Real Federación Española de Motociclismo. Yo he intentado ponerme en contacto con la Real Federación Española de Motociclismo y con la compañía de seguros que aparentemente tiene suscrita la póliza con esta Real Federación Española de Motociclismo y no he recibido ninguna contestación y llevo ya bastantes semanas intentando ponerme en contacto con ellos. Y el problema fundamental yo creo que es que y mira que yo me he ofrecido para sentarme con ellos y hablar de este tema de forma extrajudicial pero el problema fundamental yo creo que viene provocado por digamos por una ausencia de cumplimiento de la legalidad vigente y me explico a partir del 1 de enero de este año entró en vigor la nueva ley del deporte y en la nueva ley del deporte en el artículo 23 en concreto se establece que los federados y las federaciones teóricamente tendrían que suscribir una póliza de seguro obligatorio deportivo quiero hacer hincapié en esa calificación seguro obligatorio deportivo ¿vale? en el que ese seguro obligatorio deportivo tiene que cubrir las prestaciones mínimas que establece el baremo del automóvil para accidentes de circulación ¿y qué ocurre con eso? pues que esa introducción en la nueva ley de la cuantía establecida para los accidentes de circulación a través del baremo este del automóvil pues que tiene una diferencia enorme con la legislación anteriormente vigente que era del año 94 ¿y qué es lo que ha ocurrido? que desde que entró en vigor esta nueva ley del deporte las federaciones deportivas no se han actualizado respecto a estas pólizas de seguro que cubran estas coberturas y entiendo yo que el problema viene por ahí pero en fin es un problema que tendrán que asumir más tarde o más temprano porque mi cliente en este caso Carlos Tatay no tiene culpa ninguna de eso ¿no? Ahora mismo Jaime ¿Carlos corre el peligro de que en el hospital no le sigan atendiendo? Sí es posible es posible que corra ese peligro porque ya te digo conmigo no se han puesto en contacto ninguna ni las federaciones ni la federación española ni las compañías de seguro que supuestamente tendrían que estar cubriendo de alguna manera el accidente de Carlos Jaime la última pregunta ¿la responsabilidad del seguro es del piloto o es de la federación? Es de la federación es de la federación hasta aquí el relato y las opiniones de todo lo que ha ocurrido hemos hablado con el piloto con la federación española aunque no en grabación con la valenciana y con su abogado para mí el tema está clarísimo hay unos gastos que cubrir que los deben cubrir las pólizas de seguro que tienen contratadas las federaciones con la licencia federativa del piloto y como no están actualizadas no están cubiertas habrá unas responsabilidades y tendremos que decidir o la justicia tendrá que decidir en último caso quién se hace cargo de esas facturas lo que tenemos es a un piloto en plena recuperación y sería un fracaso del sistema que se tuviera que interrumpir esa recuperación del piloto mañana volvemos con más contenido esta vez de MotoGP por favor como os he dicho al principio dad like a este vídeo para que YouTube entienda que es importante que lo habéis visto que os ha gustado y que lo siga recomendando es un caso que se debe saber y sobre todo es un caso que se debe resolver hasta la próxima